El hijo del legendario combatiente Carlos Fonseca Amador irrumpió en un foro donde se exponía la crisis sociopolítica de Nicaragua en Argentina y lanzó improperios a quienes rechazaron sus supuestos argumentos en defensa al gobierno orteguista. Aquí tenés varias cosas. Primero, el estado de negación que se encuentran todos los simpatizantes del régimen. Creo que les duele, no comprenden lo que ha pasado, no quieren caer en cuenta de que este régimen ha asesinado a los mismos nicaragüenses y no tienen esta situación de crisis. Segundo, podés observar que cuando vos no tenés razones, el único camino que te queda es usar la violencia, la vulgaridad y la falta de respeto. Cuando se acaban realmente las razones o no tenés una convicción de algo, vos primero gritas, segundo pasas a la violencia y tercero pues caes en estos actos que son completamente malos, dejan una mala imagen para el país, dejan una mala imagen también para el mismo régimen. Alberto Dávila considera que estas acciones dejan entrever que realmente lo que promueve el orteguismo es una campaña de odio disfrazada de reconciliación. En estos últimos cinco días hemos visto varios episodios así, ayer con una periodista del canal 100% Noticias, el otro señor que agredió allá, aquí cerca de la policía. Entonces, estás viendo que esa campañita de odio disfrazada de reconciliación, pero el trasfondo realmente es separarnos a los nicaragüenses, dividirnos más, polarizarnos más, está teniendo efecto y eso es peligrosísimo para Nicaragua. No podemos caer en estas provocaciones y no podemos mantener esta situación de división entre la familia nicaragüense. Es necesario poner un hasta aquí para poder encontrar caminos que realmente conduzcan a Nicaragua a salir de la crisis. Marcos Medina, Noticias 12.